Esta mansión es grande, antigua y hermosa. Sin embargo, también se dice que está embrujada. La mansión victoriana en la esquina de Union Street y West Broadway es una de las casas más intrigantes de todo Gartner, Massachusetts. Mediums e investigadores paranormales han visitado el lugar y la han declarado certificada como embrujada. Expediente Paranormal presenta Los Tres Fantasmas de la Mansión Victoriana de Massachusetts Aquí hay una historia interesante detrás de la antigua mansión, construida por el fabricante de sillas de South Gardner, Sylvester K. Pierce. Stephen Taylor fundó la primera tienda de sillas en South Gardner, alrededor de 1830. Luego la vendió a Jonas Pierce y a su hermano Sylvester. Si bien Jonas no permaneció mucho tiempo en el negocio, Sylvester se hizo cargo y los edificios de la fábrica comenzaron a surgir en South Main Street, así como en el 104 East Broadway durante la década de 1850. Pierce compró una casa alrededor de 1820 en la esquina de Union Street y West Broadway. La demolió y construyó su mansión sobre sus cimientos. La mansión tardó un año y medio en construirse con 200 hombres trabajando las 24 horas del día. Entre las características únicas de la casa se encuentra la escalera circular que conduce al paseo de la viuda del cuarto piso. Además, la casa alguna vez tuvo un túnel que iba desde su sótano y al otro lado de la calle hasta la entrada de la antigua fábrica de sillas de Pierce. Desde entonces, el pasaje ha sido bloqueado. Después de que Pierce murió en 1888, su hijo Frank tomó el control del negocio hasta su cierre en 1937. Por aquella época, un nuevo fabricante, Greenwood Cartoon Corp, abrió en los antiguos edificios de Pierce. Pierce vendería la mansión y durante casi 40 años fue conocida como una posada llamada The Victorian. Los viajeros encontraron que era una parada acogedora. Después de que cerró la posada, la vivienda estuvo habitada por propietarios privados durante unos 40 años. Durante ese lapso se descubrió que aparentemente no estaban solos. Y es que en la posada vivían varios espíritus. La casa fue más tarde comprada y los nuevos propietarios la renombraron como The Toriander. Esta abrió sus puertas en 2005 para visitas. La casa después fue visitada por seis mediums y fue certificada como uno de los lugares más embrujados de Massachusetts. De hecho, se determinó que en la vivienda habitaban tres fantasmas. Se informó que el primero era el fantasma de una mujer de 19 años llamada Maddie Corwell que vivió en la casa como empleada doméstica. Su nombre, de hecho, se encontró en un antiguo censo de Gardner después de que un parapsicólogo les diera las iniciales MC a los propietarios de la casa. El segundo fantasma supuestamente era el espíritu de un niño de cinco años que disfrutaba haciendo bromas pesadas como esconder las llaves de la casa. El tercero era el formulario de un residente de la casa de huéspedes que murió en un incendio en 1963 en ese mismo lugar. Los propietarios posteriormente de Pierce Mansion trabajaron duro para restaurar el edificio centrándose principalmente en el primer y segundo piso. Desafortunadamente el tiempo y el dinero redujeron sus esfuerzos. Dos libros recientes también documentaron la historia de Pierce Mansion. Uno es The Victorian escrito en 2013 por el autor Eric Stoneway y el otro es Bones in the Basement de Johnny Mayhan. En 2015 el Dark Carnival una atracción encantada con temáticas de circo adquirió la propiedad. El plan era abrirla en temporada de Halloween para dar recorridos de fantasmas y actividades espeluznantes. Sin embargo los invitados deben firmar una renuncia por si acaso se encuentran con alguno de estos tres fantasmas. Vaya lugar. Te recomiendo la historia real de la bruja de la noche eterna y tres sucesos aterradores reportados en las noticias. No olvides suscribirte a nuestro canal de exploración Las Crónicas de Gabo y darle like a este video. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!